Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, miércoles 22 de marzo. Empezamos a grabar a las 8 y 23 de la mañana y a estas horas pues tenemos pocos cambios en las bolsas europeas, con el DAX y el Eurostox 50 pues prácticamente planos y el IBEX bajando moderadamente, un 0,39%. Tenemos al euro bajando 0,02% pero a la libra subiendo 0,34%. No es de extrañar porque la libra está subiendo después de que haya salido un IPC de Reino Unido que ha puesto los pelos de punta al mercado y de hecho antes de salir el IPC más bien teníamos ganancias generalizadas, moderadas, pero ganancias en los futuros europeos y también ganancias en Wall Street, pero después de ese dato de IPC de Reino Unido todos se han ido a los mínimos del día o cerca de los mínimos del día. ¿Qué ha salido? Pues ojo, porque ya saben el refrán, cuando las barbas de tu vecino veas cortar pon las tuyas a remojar. El IPC del Reino Unido que estaba en el 10,1% y se esperaba que bajara a 9,9% no solo no ha bajado sino que ha subido al 10,4%. Casi nada. La subyacente que estaba en el 5,8% y se esperaba que bajara al 5,7% ha subido al 6,2%. Esto ni ha ayudado a las bolsas ni tampoco está ayudando a los bonos europeos que están bajando y también pues en zona de mínimos del día. Mínimo del día está tocando en este momento. Un dato que no se esperaba y que está sorprendiendo muy negativamente al mercado porque es un bocetón para lo que está pasando con la inflación en Europa. El Reino Unido no está en la Unión Europea pero está en Europa, lo tenemos ahí enfrente. Por lo tanto, sus problemas pues seguramente serán nuestros problemas. Así que toque de atención negativo ya en la apertura para las bolsas. El bono americano está subiendo 0,11%, sigue estancado en el entorno de rentabilidad del 3,57%. Los futuros americanos aeroglopes, como decíamos, pues están enfriándose pero tenemos que destacar que sigue moviéndose por encima de la media de 200 ampliamente y un poco por encima de la media de 100. Está atacando niveles clave. Vamos a ver qué pasa. Si rompiera el último eslabón de la cadena, que es el 4.065, aquí tenemos una directriz bajista bastante clara, podría tener posibilidades de irse bastante más arriba. Todo lo que sea, volver a perder la media de 200 o lo que es lo mismo, volver a perder en la zona de 4.000 aproximadamente, pues sería una mala noticia. El oro baja 0,11 hasta 1939, ya queda bastante lejos ese momento estelar que tuvo intentando superar la resistencia psicológica de los 2.000 puntos, cosa que finalmente pues no ha podido llevar a cabo. El petróleo baja 0,86 hasta los 69,07%. Hay que destacar además que hoy hay mucha prudencia porque los operadores están esperando, lógicamente, a lo que suceda esta tarde a las 7 de la tarde con la lectura del comunicado de la Reserva Federal y posteriormente a las 8 con la rueda de prensa de Powell. Mucha incertidumbre sobre lo que puede hacer la Reserva Federal. La mayoría del descuento, mejor dicho, más importante por parte de los fondos federales, los futuros sobre fondos federales, es de que va a subir 25 puntos básicos. Prácticamente se le da un 80% de posibilidades a esta eventualidad. Eso sí, se espera que suba 25 puntos básicos ya que el mercado se ha tranquilizado respecto a los últimos días. Timirao ya dejó caer que iban a fijarse en eso. Si el mercado se tranquilizaba subirían 25 puntos básicos y si no se quedarían iguales. Pero hay quien cree que, como por ejemplo Goldman, que sigue diciendo que no van a tocar los tipos y un poco asustados por todo lo que está pasando. Pero no es esa la hipótesis más esperada. La hipótesis más esperada es 25 puntos básicos y un discurso pues algo más moderado. Ya suprimiendo esos comentarios de los discursos, de que se seguirá subiendo fuertemente. Un poco parecido a lo que ha hecho el Banco Central Europeo, que ha subido en lo esperado, pero también viene acompañado con la cantinela de que hay que andarse con ojo. Eso sí, para el gobernador del Bundesbank no es suficiente y hoy ha tenido declaraciones duras comentando que hay que seguir subiendo los tipos de interés, que da igual la crisis bancaria, que la inflación está muy fuerte y que hay que seguir con su madureza. Son declaraciones clásicas por parte de Nagel del Bundesbank, que casi siempre suele decir eso. Muchos comentarios respecto a que el balance de la Reserva Federal se está expandiendo, ya saben que así es, que eso es lo que está sucediendo y que el mercado pues está respondiendo positivamente a los nuevos manguerazos, como ha hecho siempre. No hay muchas excepciones al respecto en la historia. En este gráfico pues lo podemos ver, claro. Sube de repente el balance de la Reserva Federal, pues maravilloso para los mercados que han sufrido mucho mientras el balance se iba reduciendo. Así de simple. Volvemos a avisar un día más de la que se está preparando con los activos inmobiliarios que tiene la banca norteamericana respaldados especialmente por oficinas. Miren qué panorama, cómo sigue cayendo todo esto y el daño que se le está causando a la banca, sobre todo a la banca regional, es enorme. Algún día nos despertaremos con esto estallando. De momento lo van tapando como pueden. Goldman ha dado previsiones muy negativas para lo que pase con la Reserva Federal. Ahora lo vamos a ver en el paper de John Flood porque ahí está todo explicado, pero lo adelanto. Creen que pase lo que pase va a bajar el mercado. First Republic Bank, que ayer subió mucho, esperando el plan de rescate que está liderando JP Morgan, ha vuelto a bajar en preapertura, bueno, mejor dicho, en el fuera de hora es un 13%. Las cosas vuelven a empeorar. Y la noche en Asia pues ha sido buena con el Nikkei ganando un 1,93% y que recordar que había estado cerrado el día anterior por festivo y China sube de manera más moderada un 0,25%. Vamos a darle un vistazo al paper de la mesa de trading de Goldman. Como siempre muy interesante, tenemos que a pesar de las fuertes subidas se volvió a ver un MOC increíblemente desequilibrado a la baja otra vez. 2.400 millones de ventas por sorprendente que pueda parecer. El volumen estuvo más o menos en línea con lo esperado. El VIX bajó un 12% hasta 21% y la rentabilidad del bono americano a 10 años subió 11 puntos básicos hasta el 3,59%. Dice que la actividad en su mesa de trading fue de 4% en una escala de 1 a 10%, un día bastante moderado a pesar de las subidas considerables. Dice que muchas manos fuertes estuvieron sentadas sobre sus manos, una expresión anglosajona inglesa, para decir que estuvieron quietos fuera de mercado esperando a ver lo que pasaba hoy con la Reserva Federal. Y muy importante que hubo cierre de cortos claramente en los bancos regionales porque la cesta de bancos regionales tuvo una subida del 5,7%. Clarísimo cierre de cortos. Clarísimo cierre de cortos porque los valores tecnológicos sin beneficio subieron el 5% y los valores con más cortos subieron el 4,5%. Por lo tanto, primer dato muy importante de fontanería de mercado respecto a esa subida que pasó ayer, la subida no tuvo entrada de dinero real de ninguna clase. Lo dicen bien claro que las manos fuertes estaban tocándose las narices un poco y todo fue un cierre de cortos. No puede estar más claro con estas pistas que nos da Goldman con estas tres cestas. Clarísimamente. Al final, con los cierres de cortos y demás, nos vamos aquí la perspectiva final de los hedge fund fue de un sesgo claro al alza. Uno de los sesgos al alza pues más claro. Esto fue por las coberturas de cortos sin ninguna duda. Comenta que ayudó mucho al mercado los comentarios de que podrían los políticos subir el límite de garantía de los depósitos. Y ojo con esto que es muy importante. Dice que los futuros sobre fondos federales descuentan con un 82% de posibilidades una subida de 25 puntos básicos aunque ellos siguen diciendo que Goldman piensa que no van a subir. Entonces lo importante bueno ellos se basan también se basan no comentan el artículo de de timiraos de ayer bueno pero lo importante no es esto cada uno puede pensar lo que quiera pero lo importante son las previsiones que da Goldman para lo que pueda pasar hoy con la reserva federal. Dice que si que si no hubiera subida de tipos el mercado caerá más de un 2% ya que los operadores lo que pensarían es que cuando hace eso pues es porque hay muchos problemas en la economía así que si no sube tipos malo si sube 25 puntos básicos que es lo esperado dice que bajaría 0,5% ya que la subida de ayer pues se basó en cierre de cortos y que lo importante sería el lenguaje el lenguaje si fuera muy dovis o no podría modificar esta previsión de bajada de 0,5% y si diera la sorpresa y subieran 50 puntos básicos pues dice que el SP500 se desplomaría un 3% o más claro lógicamente aquí el mercado se podría asustar viendo que la reserva federal no presta atención a la que se está liando y que va a seguir subiendo tipos tanto que va a romper muchas más cosas no obstante hechas las previsiones vuelve a insistir en que ellos creen que el estrés bancario es muy fuerte y que esto va a causar que no toquen los tipos de interés y esto es todo tienen todos los datos a la espera de lo que pueda hacer la reserva federal esta tarde muchísimas gracias por su atención a todos los amables escuchantes si les ha gustado este vídeo por favor nos pueden dar un like o suscribirse al canal si aún no lo han hecho que nos es muy necesario para el posicionamiento con el algoritmo de youtube me despido hasta dentro de unas horas con el vídeo de crónica de media sesión les deseo a todos los amables escuchantes que tengan una muy buena jornada gracias por estar ahí hasta pronto